Hola Projú, le doy la bienvenida a la conferencia el día de hoy. Hoy tenemos dos grandes expositores. Hoy tenemos dos grandes expositores. Buenas noches. Hoy es un día especial, estando a que es el Día del Abogado, por eso hago extensivo un saludo a cada uno de los colegas que se encuentran presentes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y bienvenidos a este conversatorio que el día de hoy vamos a realizarlo con el Dr. Anderi González López, que también se encuentra en línea. Sí, sí, sí. Y pues haber tomado un tema que es de suma importancia en estos momentos y sobre todo cambiar el esquema de trabajo, puesto que el Dr. Anderi y mi persona nos dedicamos a la defensa. Esto es de las personas investigadas, procesadas, sentenciadas, ¿no? Sin embargo, queremos darle el enfoque a este tema de suma importancia, que es las agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Pues va a ser un tema de suma importancia, tal como lo he dicho, y pues doy pase al Dr. Anderi para que pueda saludarlos también. Muchas gracias, doctor Germán. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. De igual manera, quiero agradecer, bueno, la invitación para la realización del presente conversatorio que vamos a tener justamente de un tema un poco polémico y muy importante el día de hoy, ¿no? Bueno, quiero también hacer extensivo el saludo a todos los colegas, abogados, estudiantes que se encuentran presentes en la actual plataforma virtual y que van a presenciar, pues, el día de hoy esta capacitación que vamos a realizar de manera conjunta con el Dr. Germán. Como ya lo manifestó inicialmente, nosotros nos dedicamos a lo que es la defensa técnica, la defensa de parte de las personas denunciadas, personas investigadas y, bueno, personas sentenciadas en cuestión de lo que es ejecución de la defensa. En ese sentido, vamos a tratar de darle un enfoque desde ese punto, dado que normalmente esta clase de cursos se les da enfoques desde el punto de vista de la víctima, de la parte agraviada. Sin embargo, pues, vamos a tratar de innovar un poco sobre la base de este tema procesal y penal, también, este, desde la constitución de la realización de la acción. Es decir, desde que se comete el delito sobre las diferentes diligencias que se pueden ir desarrollando dentro del propio mismo del proceso penal, porque como sabemos ahora, la violencia familiar ya no es una cuestión civil, sino ya se convirtió en un delito que el enfoque que se le tiene que dar desde el punto de vista penal. Sobre esa base, bueno, invito también al Dr. Germán a iniciar la presente capacitación. Y muchas gracias nuevamente a la asociación de estudios, que, bueno, ha hecho extensiva esta invitación. Y gracias por considerarme dentro de su curso especializado. Muchas gracias. Gracias, gracias, Anderi. Pues, tal conforme se ha hecho la publicación, el día de hoy vamos a tocar el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Sí? Pues, antes de llegar al proceso en sí, ¿no? Me gustaría recordar, ¿no? Que nosotros tuvimos la ley 26.260, ¿no? Esta ley 26.260, pues, la misma que fue promulgada en el año 93, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se tomaba en cuenta? ¿Qué es lo que se tomaba en cuenta, ¿no? En aquellos años, ¿no? Solamente expresaba la ley que estos temas eran de violencia familiar, ¿no? Y, pues, cabe remontarnos a dichas épocas que en los procesos que se llevaban en aquel entonces, ¿no? Estos procesos eran en los juzgados de familia, ¿sí? Había una fiscalía de familia y había juzgados de familia. En consecuencia, pues, los, el proceso en sí era distinto, ¿no? Las denuncias tenían que interponerse en estos juzgados de familia. Y es que, pues, en todo el tema de, de arribar en un proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba que en muchos de los casos, ¿no? Por el mismo conducto que ya estamos acostumbrados al tipo de dilataciones de los procesos, ¿no? En muchos de los casos, estos se desistían, ¿no? Había el desistimiento por parte de, de la parte agraviada, ¿no? Es por ello que, que, pues, en muchos de los episodios vividos, ¿no? Es más, cuando se llegaba a este tipo de audiencias en aquel entonces, ¿no? Pues, lo que se podía dar cuenta a uno era que cuando llegaban a la audiencia, pues, llegaban en grupo, ¿no? Llegaban en familia. Había pasado tanto el tiempo de que las personas que interponían una denuncia por violencia familiar, ¿no? Llegaban, pues, eh, amistados, ¿no? Con los hijos. Y, y es así, pues, que no se podía proceder en ningún momento a, a continuar con este, con este desarrollo de, de, de las audiencias, ¿no? Todas terminaban con, el mejor de los escenarios, con una amonestación por parte del juez, ¿no? O a unas charlas que tenían que, que tomar los padres. Pero no era de mucha relevancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, en, en aquel entonces también, ¿no? O sea, el núcleo, eh, eh, el núcleo familiar solamente estaba integrado por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Entonces, eh, no, no, no había mucho, no había mucho, este, eh, que agregar a, al, al tema de las investigaciones, ¿no? Pero, sin embargo, pues, esta ley habría existido muchos años. Sin embargo, lo que sucedió es que, eh, la violencia, pues, empezó a desarrollarse, ¿no? Empezó a crecentar, empezó a, 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 a tener más, eh, casos, ¿no? Esto es violencia entre esto, la, entre la, ¿no? Entre los cónyuges, entre los familiares. Entonces, eh, es así que, que se vieron en la obligación, ¿no? De modificar, de modificar, este, el, la ley, ¿no? Es por ello que, que al darse este tipo de, de aumentos de los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Es que, eh, se promulgó la ley treinta, tres, seis, cuatro, ¿no? La misma que, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince. Entonces, eh, al promulgarse esta ley, ¿no? Las, ya no estábamos frente a violencia familiar, sino que estábamos frente a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Toda vez que las familias, pues, ya no estaban integradas en el núcleo familiar, sino que, eh, pues, ya habrían, ¿no? Ya estaban ensambladas. Esto es por los padres, los suegros, los cuñados, los primos, los tíos, o por cualquier persona que integraba dentro del domicilio de la, ¿no? Que hacían vida en común. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley, pues, es prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia familiar, ¿no? Toda vez que ya no, ya no, eh, abismalmente. Al, al, al promulgarse esta ley, ¿no? Los casos se triplicaron. Se triplicaron, ¿por qué? Porque todo mundo empezaba a denunciar, todo mundo empezaba realmente a, a dar luces de violencia que existía dentro del hogar, ¿no? Es por ello que el objeto de esta ley, pues, eh, era prevenir las violencias, era atender de manera inmediata, ¿no? A las personas que eran violentadas, erradicar, eh, este tipo de violencias, sancionarlas también, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito que tiene esta ley es la asistencia, ¿no? La asistencia, toda vez que, eh, pues, ya existen profesionales que se encargan de, de la asistencia legal, psicológica, social, ¿no? De todas las víctimas, ¿no? Lo que se quería es la asistencia y protección inmediata a las víctimas. Para poder reparar a la medida inmediata los daños ocasionados a las víctimas, ¿no? También el propósito de esta ley es reeducar a los agresores, ¿no? Es por ello que, que el contenido, ¿no? De, de esta ley, ¿no? Tanto los mecanismos, las medidas, las políticas integrales, ¿no? Eh, la reparación del daño causado, persecución, sanación y reeducación, Eh, conllevan a la prevención, atención y protección, en este caso de la víctima, ¿no? Esta ley, la ley treinta tres seis cuatro, regula la protección frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres que se producen en espacios públicos y privados, ¿no? Tanto el hostigamiento sexual, la trata de personas, violencia entre, en los centros educativos, violencia en los establecimientos de salud, violencia en la comunidad. Eh, ¿qué es lo que quiere proteger? El grupo familiar, protección familiar en sentido extenso, la protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica, ¿no? La protección de las relaciones de pareja, ¿no? La violencia debe ser entendida en el contexto de la norma, como resultado de la inequidad o el abuso del poder, afectando los derechos fundamentales, ocasionando menoscabo a la integridad física, sexual, psicológica, económica o patrimonial. Esta ley, eh, trae consigo los principios rectores, ¿no? Un principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Toda vez que lo que se trata de proteger es la violencia, ¿no? Eh, en este caso tenemos que tener en cuenta de que la violencia se puede producir tanto contra la mujer, así como también contra el hombre. El principio de interés del, de, el, el principio de interés superior del niño, ¿no? Proteger a este menor que se encuentra dentro de un círculo de violencia dentro del hogar, ¿no? Tratar de evitar que estos niños, pues, sean pasibles de afectaciones psicológicas. El principio de la debida diligencia, ¿no? Que al momento de que alguien acuda a, a pedir protección o a denunciar este tipo de hechos, ¿no? Sea atendido de la manera más educada o con todos los protocolos correspondientes para evitar de esa forma, este, que la víctima, ¿no? Se sienta desprotegida, ¿no? Para que no se sienta desprotegida y se sienta en confianza, se lo tiene que atender de manera diligente. Principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? Acudir de inmediato al lugar donde supuestamente se están dando estos hechos y, y brindarles la, la protección que corresponda. Principio de sencillez y oralidad y principio de razonabilidad y protección y proporcionalidad. Este principio de intervención inmediata y profunda, ¿no? Es muy importante porque los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú ante un hecho o amenaza de violencia deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Eso es lo que se les estaba explicando de que de inmediato, ¿no? Cuando se toma conocimiento de este tipo de violencia, ¿no? No tratar de, de que la persona pues cumpla con algún tipo de requisitos o que traiga algún certificado médico o testigos para que demuestre este tipo de violencia, ¿no? Eso es lo que se debe erradicar o esta mala praxis de algunos funcionarios públicos. El principio de sencillez y oralidad. Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, ¿no? En espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren en él para una adecuada sanción al agresor y a la restitución de sus derechos vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es violentada? En este caso, pues, una mujer ha sido violentada, ¿no? Y no tenemos, pues, los mecanismos suficientes como para poder tratarla. Entonces, lo que se requiere acá, por ejemplo, en una dependencia policial, que este tipo de casos sean atendidos, ¿no? Por personal efectivo policial mujeres, ¿no? Para que de esta forma la persona agraviada se sienta en confianza y se sienta protegida. Pues, no olvidemos que del daño psicológico o cualquier tipo de violencia que ella haya sufrido se va a sentir desprotegida, se va a sentir intimidada. Si en este caso, pues, es atendida por una persona, en este caso un varón, ¿no? Los enfoques que tiene esta ley es el enfoque de género, enfoque de integridad, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de intersexualidad. Y, pues, este tipo de enfoques, ¿no? Hay que tomarlos en cuenta para tratar de coadyuvar con esta ley. Sí, pues, tenemos la definición de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es la acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de tales, ¿no? No, no olvidemos, entonces, que para considerar una violencia, en este caso contra las mujeres, ¿no?, tendríamos que tener este presupuesto, ¿no?, sufrimiento físico, sexual o psicológico por la condición de tales, ¿no?, para que se pueda determinar efectivamente si es que ha existido, ¿no?, dentro de ello, la violencia contra las mujeres. Lo que tenemos... Lo que queremos explicar también acá es los tipos de violencia, ¿no? Los tipos de violencia, esto es, tenemos la violencia física. La violencia física que, pues, va a ser demostrada con un certificado médico, ¿no?, que puede emitir la autoridad competente, en este caso el médico legista o, en su defecto, el Ministerio de Salud, el MINSA, en este caso, ¿no?, la violencia psicológica, la violencia que es... La violencia psicológica no solamente se da en el ámbito contra la mujer. Hay un caso, hay varios casos de varones, ¿no?, que son sometidos a diario. Esto es el caso de un físico culturista de metro noventa, ¿no?, que, pues, por las condiciones físicas y todo lo que él, pues, se podía denotar, ¿no?, era siempre provocado por su conviviente, por su esposa, ¿no? En cada momento ella lo insultaba, lo jalaba, ¿no? Y, pues, esta persona, cuando acudían al llamado de las personas, le decían, pero, señor, ¿qué pasa a usted? ¿Qué es lo que está pasando? Él, entonces, él refería, ¿no?, de que él no podía violentar físicamente a una dama, mucho menos a su esposa, porque con la fuerza que él tiene podría ocasionarle un daño irreparable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos frente a una violencia psicológica, también contra el varón, ¿no? La violencia económica o patrimonial, esta violencia económica o patrimonial, cuando, pues, ya, si sales con... Si vas a la casa de la abuelita, entonces te puedo comprar algo, ¿no? O si haces tal cosa, yo te puedo dar permiso para que salgas a algún lado, ¿no? Este tipo de violencia es considerada como violencia económica, patrimonial, cuando ambas partes, esto es tanto el esposo como su cónyuge, o la esposa y su cónyuge, ¿no? Pues, tienen un negocio o comparten sus propiedades, sus bienes, sin embargo, pues, cualquiera de las partes no puede disponer de esta, no puede disponer del dinero, no puede disponer del negocio, Entonces, ese tipo de violencia es patrimonial. Y la violencia sexual, pues, la violencia sexual cuando las personas son violentadas sin su consentimiento o aprovechándose de la fuerza para vulnerarlas sexualmente. Este tipo de violencia física, violencia psicológica, ¿no? La violencia física, la acción o conducta que causa el daño a la integridad corporal o a la salud, se incluye el maltrato por negligencia, descuido, por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación, ¿no? La violencia psicológica es una acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla y que pueda ocasionar daños psíquicos, daño psíquico, es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente reversible o irreversible del funcionamiento integral previo, ¿no? La violación sexual, tal como se les ha precisado, son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. La violencia económica, pues, la que se les ha expresado, ¿no? Y, pues, tenemos nosotros también todo este tipo de violencias que van a ser derivadas, ¿no? La competencia de los juzgados de familia es conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Del mismo modo, del mismo modo, tenemos nosotros, ¿no? La denuncia. La denuncia que la encontramos... La encontramos, este... La encontramos en el artículo quince de la ley. La denuncia. La denuncia puede presentarse por escrito, verbalmente, ante la Policía Nacional, ante las fiscalías penales o familias, a los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos también pueden presentarse entre los juzgados de paz letrado o juzgados de paz, ¿no? Lo que tenemos que entender que este tipo de denuncias, pues, están facultadas para realizarse en cualquiera de las instituciones que he precisado, ¿no? Cuando no existiera cualquiera de los juzgados que se ha mencionado, ¿no? Estas se podrían presentar ante los juzgados de paz letrados o los juzgados de paz no letrados, ¿no? Para que de inmediato, de presentarse esta denuncia en la policía, dentro de las veinticuatro horas, la policía esté en la obligación de pasar el atestado policial tanto a la fiscalía como al juzgado de familia, ¿no? En su defecto. Si no existiera el juzgado de familia, tendrá que pasar al juzgado mixto. La denuncia puede interponerse tal como se lo ha precisado por la propia víctima o por cualquiera, por cualquier persona que conozca, ¿no? Que tenga conocimiento respecto a estos hechos de violencia. También puede realizarse por los representantes de salud o los representantes de educación. Esto se configura, pues, cuando en las instituciones de salud, ¿no? Acuden las personas o en su mayoría adolescentes, ¿no? A pasar algún examen médico legista. Pues, al determinar estos operadores de salud que esta persona ha sido violentada, están en la obligación. Ellos están en la obligación de hacer de conocimiento inmediato a las autoridades competentes. Esto es a la policía o a la fiscalía, en su defecto. En muchos de los lugares o instituciones de salud, pues, que se cuenta con un personal policial, ¿no? En ese acto también, de inmediato, se hace de conocimiento y este efectivo policial, pues, procederá a realizar cualquier tipo de acción de inmediato respecto a los hechos descubiertos. Si fuese el caso, ¿no? Esto es en el tema de educación, como ha pasado muchas veces en casos que han sido asumidos por la defensa, ¿no? Muchos de los casos se han detectado en centros educativos, cuando las menores o menores, pues, por el comportamiento que estos tenían, habían sido trasladados al área de psicología, ¿no? Y, pues, al ser evaluados, se habría detectado que estos sufrían tanto de violencia física, psicológica, o muchas veces sexual. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? Son los que se tiene que prever para poder no dejar, ¿no? En indefensión a estas personas que han sido agredidas en sus hogares, ¿no? Pues, tenemos los sujetos de protección, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos que protege la ley? ¿No? Los sujetos que protege la ley. Los sujetos a los que protege la ley son las mujeres durante todo su ciclo de vida. Niña, adolescente, joven, adulta y adulto mayor. ¿No? Tenemos a los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, o quienes tengan hijas o hijos en común. Las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad. Variantes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción. Y segundo grado de afinidad. Y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. ¿No? Estos son algunos alcances que tenemos antes de ingresar, pues, al... antes de ingresar a tocar el tema del proceso en sí de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Es por ello que... eh... doctor Anderi, me gustaría que... que en ese punto usted nos podría dar algún... algún alcance, por favor. Sí, bueno, este... para hacer un recordar y a las personas que recién se están conectando, pues, este... como ha explicado el doctor Germán, inicialmente teníamos la ley 26.260 que regulaba, pues, estos hechos de violencia familiar que se llamaba anteriormente violencia familiar. Este... actualmente se utiliza el término violencia contra los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, la violencia familiar ahora lo que se ha generado es que es un contexto en el que esa violencia se tiene que dar. con esta ley la 26.260, pues, este... esta clase de procesos se... se velaba en las fiscalías de familia, en los juzgados de familia y generalmente, pues, la conclusión de estos procesos era finalmente una... una llamada de atención, un apercibimiento de parte del juez, lo que ahora se refleja en las medidas de protección. ¿Por qué? Porque al momento de resolver el juez un caso de... de violencia familiar en la ley 26.260, pues, resolvía con el cese de la violencia, el cese de la agresión verbal, el cese de la agresión psicológica, lo que ahora se han convertido ya en las medidas de protección. Es decir, o sea, en su resolución ya integraba medidas de protección el juez de familia, que era el competente en esos casos. Sin embargo, pues, no había una sanción punitiva como lo podemos ver ahora. Ahora las penas, bueno, comienzan desde un año y van incluso con concurso, se van hasta siete años con el concurso de desobediencia a la autoridad, que es una problemática que se está viviendo ya a nivel nacional con este tema de las agresiones. En efecto, a partir recién de lo que es noviembre del año 2015, que entra en vigencia ya esta ley, la 30364, que deroga la ley anterior que era la 26.260, como te explicaba, recién se hace una innovación. ¿Por qué? Porque lo que busca la nueva ley que era la 30364 ya incluye la prevención como parte, pues, de un plan a nivel nacional de adscribirnos nosotros también a un plan internacional de lo que es la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero específicamente fue con la finalidad de luchar, pues, contra la violencia hacia la mujer. eso está en los tratados el más importante y el que ha hecho que se implementen pues estas políticas de Estado es el CEDAO. Eso, bueno, lo tocaríamos ya quizás un poco más profundamente en otra oportunidad, pero básicamente esa es la cuestión. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley la 30364 aún todavía no era delito. Una agresión que se podría dar contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Lo único que era delito con la entrada en vigencia de la ley 30364 era la desobediencia a la autoridad cuando uno desobedecía una medida de protección. Todo esto, todo este contexto se mantuvo hasta la promulgación del decreto legislativo 1323, es decir, hasta el año 2017, hasta enero del año 2017 que recién en la dación de este decreto legislativo ya se configura pues se incluye en el código penal el artículo 122b incluso el delito de feminicidio porque antes como bien sabemos el delito de feminicidio estaba integrado dentro del delito de parricidio pero no tenía un tipo penal específico, no tenía un tipo penal independiente, o sea, estaba ligado siempre al delito de parricidio. sin embargo pues a partir del decreto legislativo 1323 ya se crea el 108b que es el que regula los delitos de feminicidio exclusivamente y se incluye el 122b que es el delito que ahora nos ocupa que es el delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar o contra la mujer. en ese sentido pues bueno has explicado que se dan diversos enfoques y principios pero esos enfoques y principios básicamente y principalmente son para el proceso especial de medidas de protección ¿por qué? porque este proceso lo que ha traído consigo es que existe un proceso especial que es cautelar y que cautela pues la protección de las mujeres de las partes agraviadas de las víctimas con medidas de protección que son dictadas como ya lo expusiste por el juzgado competente en este caso es el juzgado de familia bueno en las provincias grandes existe un juzgado de familia incluso ya hay juzgados especializados en violencia familiar hay fiscalías especializadas en violencia contra los integrantes del grupo familiar o fiscalías especializadas en violencia contra la mujer ellos son bueno los competentes en llevar estos casos sin embargo pues no no en toda provincia existe esta implementación jurisdiccional en ese caso pues uno tiene que ir al juzgado mixto a que se puedan dar estas medidas de protección o a las fiscalías penales y en las provincias mucho más pequeñas o en los sitios más recónditos pues de nuestro país existen las fiscalías mixtas en ese caso serían los competentes en velar pues por estas por estas situaciones por estas acciones que son denunciadas de manera oportuna muchas veces en la comisaría puede ser denunciada en la fiscalía puede ser denunciada en el poder judicial incluso ya ahora con la última modificatoria los jueces de paz también pueden recepcionar estas denuncias e incluso los jueces de paz pueden emitir ya medidas de protección es importante recalcar que desde el inicio de de bueno de tomar conocimiento de un hecho de violencia uno de los principios que se debe actuar principalmente es la atención diligente y oportuna eso es con la finalidad de salvaguardar pues los la integridad de las las agraviadas de las víctimas que generalmente son mujeres eso no quiere decir que uno en un proceso de estos tiene que actuar de manera parcializada el enfoque de género si bien es cierto existe en esa ley en la ley 3364 pero lo que nos explica el enfoque de género no es que que la mujer siempre va a ser la víctima lo que te trata de explicar esa ese enfoque de género es que que sí o sea existen algunos estereotipos por las cuales las autoridades pues no no hacen no dan la atención oportuna en sus casos muchas veces se les hace preguntas que no merecen a veces el caso preguntas que estereotipa muchas veces a la mujer en ese aspecto es que se quieren tratar de aplicar ese enfoque de género sin embargo pues ya cuando nos encontramos inmersos dentro del proceso penal el proceso penal también tiene sus principios y el proceso penal pues no puede contaminarse con enfoques que pueden parcializar el propio proceso penal ¿por qué? porque principios básicos del proceso penal es el tema de la objetividad la imparcialidad y una vez que ya empieza la denuncia y una vez que se aperturan pues las dirigencias preliminares dentro ya del proceso penal se tiene que actuar de manera imparcial y objetiva la fiscalía el ministerio público tiene que hacer esa labor tiene que actuar de manera oportuna tiene que actuar de manera imparcial ¿eso qué quiere decir? que el ministerio público tiene que dedicarse no sólo a recabar pues los elementos de cargo por la finalidad de acusar a la parte ya que es el lo que está legitimado para la persecución penal también tiene que tratar de recabar pues elementos de descargo con la finalidad de que se pueda actuar de manera objetiva en un proceso penal como ya lo mencionabas pues uno una persona puede ir a cualquiera de estas instituciones a hacer la denuncia la obligación de estas instituciones cuando realiza la denuncia es realizar la ficha de valoración de riego de manera inmediata y ahora nos preguntaremos ¿cuál es la importancia de esta ficha de valoración de riego y quiénes son las personas autorizadas a realizarla? no cualquiera puede realizar una ficha de valoración de riego por ejemplo las instituciones que son competentes y autorizadas para realizar esto son la policía nacional es el juzgado de familia en este caso o los juzgados que hagan a veces en donde no hay juzgado de familia la que recepciona la denuncia los ministerios públicos también en ese sentido pues este documento Anderi pues estando estando la importancia ya que de alguna forma en principio he tratado de detallar algunos puntos específicos de este tema sin embargo ya que estás llegando al punto que realmente sería muy útil para los colegas que nos están pues en este acto escuchando nos están están participando lo primordial nosotros una vez que ya se ha identificado los tipos de violencia las acciones que se tienen que realizar y donde se tienen que hacer este tipo de denuncias hemos llegado justamente ¿no? pues a al momento donde tienen que hacerse este tipo de evaluaciones ¿no? pero ¿qué pasa? o sea ¿qué es lo que está pasando? los que tienen que hacer este tipo de evaluaciones es el equipo multidisciplinario ¿no? y entendemos que un equipo multidisciplinario pues está estos están integrados por psicólogos asistentes sociales antropólogos médicos ginecólogos ¿sí? entonces ¿qué entendemos Anderi? entendemos de que para que se pueda realizar la ficha de evaluación de riesgo ¿no? que es la que va a servir básicamente en este caso al juez que va a dictar las medidas de protección ¿no? entendemos que para que pueda dictarse estas medidas de protección tendríamos que tener esta evaluación realizada por los competentes en este caso por los profesionales que te he mencionado ¿qué consideras tú? claro no necesariamente lo tiene que realizar el equipo multidisciplinario porque la norma no no obliga digamos a que se realice de esta manera sin embargo pues la importancia de esta ficha de valoración de riesgo es muy absoluta ¿por qué? porque sin esta ficha de valoración de riesgo este cuando se remite el informe policial ya sea en este caso al juzgado de familia porque una vez que se terminan de realizar las diligencias oportunas las diligencias más urgentes ¿cuáles son las diligencias más urgentes? si por ejemplo la parte agraviada la parte denunciante llega con un ensangrentada con golpes inmediatamente se tiene que llevar al puesto de salud más cercano o un hospital o una posta dependiendo pues del lugar donde nos encontremos y darle el oficio también para que se pueda realizar una evaluación psicológica esas son las diligencias más urgentes más inmediatas y en el caso de que hay un detenido pues la identificación del detenido y demás sin embargo este muchas veces pues las personas que captan estas estas denuncias en su a veces se olvidan de realizar la ficha de valoración de riesgo como mencionaba y qué pasa cuando va el informe policial al juzgado pertinente o a familia o visto en este caso este el juez no debería dar una medida de protección si es que no tiene pues una valoración de riesgo ¿por qué? porque las medidas de protección justamente se dan en base al riesgo preliminarmente estipulado o sea a esa ficha porque existen fichas de valoración de riesgo de violencia contra la mujer y también existen fichas de valoración de riesgo contra los integrantes de grupo familiar son dos fichas muy distintas incluso hay fichas de valoración de riesgo para menores de edad en ese sentido pues esta ficha de valoración de riesgo es muy importante ¿por qué? porque la dación o no de una medida de protección también va a tener o va a cargar responsabilidades penales posteriores ¿por qué? porque estamos viendo ahorita dentro de la coyuntura de los procesos penales que se están dando muchos se están pasando con concurso ya con concurso ideal respecto del delito de agresiones concurso ideal con desobediencia a la autoridad del 368 en el en el segundo párrafo y si digamos las penas son mucho más altas en ese sentido ¿y qué pasa por ejemplo Anderi Anderi perdona antes antes de de continuar con el punto que estás tocando tendríamos que que nosotros remitirnos ¿no? ¿qué pasa ¿no? ¿qué pasa si si pues en este caso un agraviado ¿no? pues es el papá de de mi conviviente ¿no? o es el hermano de mi conviviente claro en ese sentido ¿qué hacer en esos momentos? ese es un punto muy importante por ejemplo que tocas ¿por qué? porque muchas denuncias van al juzgado ven que hay una especie de vínculo familiar existe la mucha valoración de riesgo este existen algunas evaluaciones que se realizan en el momento puede que tenga lesiones pongamos que tenga una lesión de uno por tres este y va al juzgado de familia para que se dicten medidas de protección sin embargo pues muchas veces los juzgados de familia y los abogados defensores en este caso no están tomando en cuenta que este ¿quiénes son los sujetos de protección de esta ley? inicialmente los sujetos de protección de esta ley sí pues este enmarcaba a los familiares del conviviente o de la conviviente o sea tomaba en cuenta el tema de la convivencia sin embargo con la ley la la 3862 realizó una modificatoria sobre la base de de quiénes serían pues estos integrantes del grupo familiar y si bueno vemos la ley está en el artículo 7 para todas las personas que están presenciando pues esta esta este conversatorio pues en el artículo 7 inicial sí decía los familiares colaterales del conviviente sin embargo cuando hacen la modificatoria con este con esta con esta ley la 3862 pues ya ya no incluye a los familiares del conviviente ¿qué tenemos en ese en ese en ese artículo 7? voy a proceder a digamos a disgregar punto por punto para saber quiénes son estos integrantes del grupo familiar para que más o menos vayas a para que dejarme entender lo que quiero decirles en este caso en el caso que tú me planteas este el papá de mi conviviente no es mi suegro claro no puede ser mi suegro ¿por qué? porque si vamos de manera supletoria a utilizar el código civil el único vínculo que crea vínculo por afinidad o parentesco por afinidad es el matrimonio y si no existe ese vínculo o parentesco por matrimonio con un juez o es con un juez entonces yo no podría decir que esa persona es mi suegro en la práctica puede ser así pero el principio de legalidad que es uno de los principios que se debe ejercer y hacer cumplir en el proceso penal no lo es de esa manera te explico el artículo 7 de la propia ley de la 30364 ahora modificado nos menciona que los miembros del grupo familiar entiéndase como tales primero los cónyuges ¿qué quiere decir los cónyuges? personas pues que son casadas tienen un matrimonio civil lo que no podremos decir que son cónyuges solo con matrimonio religioso ¿por qué? porque no está reconocido por el estado ese matrimonio religiosamente sí muy posiblemente pero podría ser equivalente a una convivencia pero no no está reconocido por el estado como un matrimonio pero acá dice primero los cónyuges segundo ex cónyuges tenemos los ex cónyuges personas divorciadas personas que ya no se encuentran pues digamos dentro de esta institución que es el matrimonio también a los convivientes pero ahora un tema este en el derecho civil se reconoce la convivencia pues de base o después de un tiempo determinado de convivencia o sea no es conviviente aquel que viene está conmigo un mes dos meses tres meses eso no se puede llamar una convivencia como tal por lo tanto pues esas personas que viven de manera esporádica no se podrían llamar convivientes como tales por eso es importante disgregar quiénes son estos sujetos de protección de la ley ex convivientes ¿no? ex convivientes son personas que han cumplido con este presupuesto de un tipo determinado que parece son dos años y que posiblemente han terminado su relación amorosa y bueno ya no ya no continúan con la relación pero habiendo convivido por el plazo que estipula la ley esos podrían ser llamados ex convivientes ¿quién es más? padrastros madrastras pero ¿quién es un padrastro y quién es una madrastra? por ejemplo la pareja de o el conviviente de mi por ejemplo de mi mamá no podría yo llamarlo padrastro o la o la conviviente de mi padre no son convivientes todavía no generas ese vínculo de padrastro o madrastra lo que genera ese vínculo de padrastro o madrastra es el matrimonio es decir que si mi mamá se casa matrimonia con alguien recibo podré llamar a esa persona como un padrastro una persona distinta a mi padre que se casó con mi madre entendámoslo de esa manera ¿quiénes más? quienes tengan hijas o hijos en común eso yo creo que es está fácil interpretar ¿no? si yo tengo un hijo con una persona bueno ya estoy dentro de los sujetos de protección de la ley este las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad menciona por consanguinidad bueno pueden ser los tíos en el tema de los ascendientes y descendientes está bueno perdón son los abuelos son los padres y por la por la parte descendientes pues son los hijos los nietos los nietos etcétera eso es en línea recta lo que nos hablan también los ascendientes y descendientes o descendientes por adopción puede ser una adopción notarial o una adopción judicial pero que sea una adopción formal reconocida por la norma no puede ser alguien que yo por ejemplo recortí de la calle o que bueno me encargaron y tuve que adoptarlo ya como un hijo no esa clase de adopción no reconoce no puede ser reconocida como una adopción tiene que ser reconocida formalmente y legalmente para que para que esté dentro de los sujetos de protección de la ley en ese punto también reconoce los ascendientes o descendientes por afinidad pero ¿quiénes son los ascendientes o descendientes por afinidad? en este caso serían los suegros por ejemplo ascendientes por afinidad los suegros ¿por qué? porque el matrimonio está en el mismo nivel de parentesco digámoslo así ¿por qué? porque lo único que genera parentesco por afinidad es el matrimonio así lo dice el artículo 237 del código civil lo señala de esa manera y te lo voy a demostrar el artículo 237 del código civil señala lo siguiente el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los coños con los parientes consanguíneos del otro sin embargo pues con la convivencia no tenemos una información como tal que puede equiparar pues el vínculo por afinidad por el tema de la convivencia quienes más son sujetos de protección de la ley parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad en este supuesto no nos habla pues de los de los convivientes porque en este caso no tendrían parentesco por afinidad los convivientes por ejemplo con los suegros o con los cuñados ¿no? y estas personas no serían sujetos de protección de la ley en este caso siempre y cuando como acá hay una excepción ¿cuál es la excepción? quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales ¿qué pasa? si tú me das el ejemplo de que no sé el cuñado o la cuñada se pelea con la pareja o el conviviente de la hermana pero no viven juntos viven en casas separadas ¿qué se ve generalmente se ve el tema de las peleas por dineros por herencias etcétera etcétera en este caso no correspondría que el juez dicte medidas de protección porque no son sujetos de protección de la ley y muchas veces pues las personas denunciadas descuidan este tema de las medidas de protección ¿por qué? porque pues muchas veces muchas veces en la práctica se ha visto que solo las da muchas veces también sin audiencia de por medio sin embargo pues perdona que te perdona que te corte pues efectivamente no a todos los participantes de este conversatorio tal como lo expresamos doctor Ander y mi persona somos defensores públicos ¿no? penales y vemos esas deficiencias ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? muchas veces las personas que son denunciadas ¿no? por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familia ¿no? optan por no acudir a estas audiencias de medidas de protección entonces todo el tema que el doctor Ander nos está explicando detalladamente y que bueno hemos tratado de hacer un enfoque respecto a la ley respecto a la anterior ley ¿no? es para que hagamos de conocimiento colegas y a todos los participantes alumnos o personas que estén interesadas en este tema es que tenemos que tener mucho cuidado ¿no? cuando pues seamos denunciadas por este tipo de delitos ¿no? ya sea la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar primero que nada pues tomemos en cuenta lo que nos ha explicado el doctor Ander en este caso ¿no? ¿no? de realmente ¿qué es lo que explica la ley? ¿no? ¿quiénes realmente están comprendidas dentro del enfoque en esta violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar? ¿no? y sí hay que estar atentos porque pues este conversatorio o este punto tan importante que se ha tocado es justamente ¿no? para darnos cuenta la deficiencia que hay en muchos de 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 los órganos jurídicos o o en algunos lugares ¿no? por ejemplo el equipo multidisciplinario que que es de suma importancia en este en en dar las las pericias correspondientes ¿no? para poder pues dar más luces a a los magistrados que emiten estas medidas de protección porque acá sale sale este un tema importante también ¿no? que será se dictan medidas de protección lo primero es el en este caso del del agresor ¿no? ¿y qué pasa si 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 realmente pues este este supuesto agresor ¿no? habría cometido algún delito con con una de las personas que no están comprendidas dentro de de las personas que protege la ley ¿no? se ha dado y se dan muchos casos ¿no? que que se los aleja del domicilio ¿no? y hay que tener en cuenta algo doctor Ander y yo no no sé si se le ha presentado algún caso como como el que le voy a referir ¿qué pasa si 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 yo soy titular del predio yo soy el titular del predio yo soy el posicionario del predio ¿no? y y pues se le ocurre a un magistrado ¿no? de estos que que en estos momentos están dando las medidas de protección tan solo porque llegaron ¿no? sin tomar en cuenta la necesidad ni el interés superior del niño ¿qué pasa si este juez decide y emite esa esa medida de protección ¿no? retirándolo del domicilio ¿no? o sea lo que quiero yo en este en este caso ¿no? es hacer de de conocimiento a los participantes que los efectos de estas medidas de protección pues son los que a futuro ¿no? nos van a traer las consecuencias legales ¿no? es por ello que se recomienda muchas veces en el en el a todas las personas ¿no? que lo más correcto para poder afrontar un tema como estos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar y más aún si sabemos que nos van a dictar medidas de protección lo recomendable pues es ¿no? hacer de público conocimiento la liberalización y la difusión de que deben contar con una defensa ¿no? es primordial porque hoy por hoy las personas desconocen ¿no? el peligro que se les está ocasionando dictándoles una medida de protección puesto que que finalmente van a ser van a volver van a volver a ser van a volver a ser denunciados en cualquier momento y esto pues ya no ya no solamente va a ser una agresión contra la mujer sino que vamos a estar frente al delito de desobediencia a la autoridad ¿no? claro y justamente ahí es el peligro que nosotros tenemos de de la privación de la libertad porque tal y conforme pues ya lo habías expresado Andey bueno en el distrito judicial de Cajamarca donde nosotros desempeñamos nuestras labores ya hay pronunciamientos ¿no? y se están tomando este tipo de casos como pues un concurso ideal y al ser un concurso ideal la pena pues bien sabemos de que va a superar los cinco años de pena privativa y libertad estamos frente a una pena efectiva ¿no? claro exacto ¿qué opinas de eso? sí este bueno hay una pregunta ahí en el foro que bueno es importante también porque justamente estamos hablando de este tema de las medidas de protección ese día conversábamos contigo Germán que dentro de la audiencia de medidas de protección se pueden se pueden dilucidar temas cautelares de de carácter económico pero no necesariamente son medidas de protección eso tenemos que tenerlo claro o sea no nos pueden decir a nosotros que si se dicta una medida cautelar dentro de la audiencia de medidas de protección estas pueden ser reconocidas como medidas de protección no es así es más para que el juez pueda dictar una medida cautelar dentro de la audiencia de medidas de protección tiene que cumplir con los presupuestos de una medida cautelar que se tiene que evaluar como una medida cautelar los presupuestos para la medida cautelar son tres dentro de ella está el tema de la necesidad el tema del peligro en la demora bueno y otro presupuesto más sí Ander y tenemos una consulta tenemos una consulta no si el juez ordena como medida cautelar o medida de protección en materia económica cuentas bancarias monto dinerario en efectivo contra el denunciado el cual es absuelto por sentencia firme entonces al margen de una acción civil cuál sería la recomendación que le damos para proceder habiendo la denunciante dispuesto en parte o en toda dicha materia económica pues entiendo de que en esta medida de protección que le han brindado a que le han dictado en este caso a la persona que nos está consultando se habría dispuesto un monto dinerario sin embargo al finalizar esta esta investigación la persona ha sido absuelta qué pasaría en este caso si si la persona ya dispuso de ese en parte o en todo la la materia económica esto es el dinero que él podría haber contado o habría dado en ese sentido pues se tiene que retrotraer el tema de la de la medida cautelar pues no dado que la medida cautelar en ese caso no bueno en principio como te explicaba se tienen que cumplir los requisitos para una medida cautelar que eso bueno en el ámbito civil tiene sus propios presupuestos como lo explicaba el tema de la razonabilidad de la medida para garantizar tiene que ver con el tema de la necesidad el peligro de la demora esos esos aspectos esos presupuestos se tienen que dilucidar en esa audiencia de medidas de protección y no quiere decir que si se dicta una medida cautelar esto sea parte de las medidas de protección no es así incluso en la ley 3364 se encuentra separada el tema de la medida de protección con la medida cautelar son cosas muy distintas en ese sentido pues si se hace dispuso por ejemplo el monto dinerario en efectivo y que por ahí posiblemente este monto dinerario tenga que ver con un tema de alimentos si es por ejemplo esta medida cautelar está vinculada a un tema de alimentos ese monto dinerario tendría que tomarse en cuenta para la liquidación o el cómputo de ese pago de alimentos y si es bueno son montos un poco grandes tendrá un saldo a favor que se tendrá que considerar para una posible liquidación que se pueda presentar posteriormente porque eso es lo que se está haciendo en la práctica no se está considerando pues el digamos el embargo de estas cuentas con esa finalidad porque básicamente esa es la finalidad de estas medidas cautelares si ya se cumplió con eso pues tendrá que ser parte del cumplimiento pues de una obligación alimentaria si fuera el caso y finalmente pues cuando una persona denunciada investigada es absuelta lo que le corresponde al juzgado en este caso es remitir el caso al juzgado que dictó o que dicta las medidas de protección con la finalidad de que de que estas medidas de protección sean ampliadas en caso sea necesario sean modificadas sean incluso anuladas en ese sentido pues este se tendría que solicitar la anulación ya de estas medidas de protección en el juzgado pertinente ¿por qué? porque el juez penal tiene esa obligación de remitir el caso ya una vez absuelto al juzgado pertinente también es importante ir a esa audiencia el juez también debería notificar el tema de esa audiencia ¿por qué? porque en esa audiencia pues digamos que el juez se le ocurra este dar o que se permanezca con las medidas de protección que fueron dictadas sin necesidad de que haya la permanencia de esas medidas de protección ¿ah? tenemos que ir a la audiencia oponernos a que se mantengan esas medidas de protección ¿por qué? porque si yo soy declarado inocente ¿ah? si yo soy declarado inocente ¿por qué tendrían que permanecer esas medidas de protección? es más las medidas de protección se tendrían que dar a la persona suelta ¿no crees tú doctor? ¿por qué? porque si se están digamos haciendo denuncias en base a cuestiones muy abstractas que no se pueden acreditar o que no se han podido acreditar dentro a lo largo de un proceso penal ¿por qué se tendrían que dictar medidas de protección? si no se ha acreditado un hecho de violencia si no se ha acreditado un hecho de violencia física psicológica o los tipos de violencia que que se que reconoce la no en tu opinión mira estando estando justamente a lo expresado por tu persona en este acto hay una pregunta ¿no? tocando el tema de la absolución por improbada violencia ¿no? psicológica ¿el juez se puede pronunciar por denuncia calumniosa? entiendo si si vamos a todo un proceso judicial porque tengo un problema con la red bueno hay que en este caso a la pregunta realizada por Milko ¿qué pasa? cuando nosotros ya entramos a una etapa tenemos toda una investigación la investigación preliminar ¿no? pues después de la investigación preliminar tenemos la investigación intermedia ¿no? y finalmente llegamos a un juzgamiento ¿qué es lo que pasa ahí? es todo un proceso ¿no? en la investigación preliminar la que se realiza por la representación fiscal se va a tener que tomar en cuenta ¿no? todos los elementos de convicción ¿sí? todos los elementos de convicción que pues se hayan recabado por parte de la representación fiscal y todos los elementos de descargo que en este caso la defensa ¿no? ofrece ¿qué es lo que pasa? en el caso de la defensa nosotros ofrecemos una pericia de parte ¿en qué sentido? las pericias psicológicas realizadas ¿no? por el centro de emergencia mujer que tienen validez ¿no? nosotros las ponemos en tela de juicio toda vez que que pues en la práctica muchos de nosotros ya hemos descubierto ¿no? de que este tipo de pericias son copia y pega entonces ¿qué es lo que sucede? cuando estamos en plena investigación pues ofrecemos también nuestro peritaje de parte ¿no? y nuestro peritaje de parte va incluso al peritaje que habría tenido la supuesta agraviada ¿no? porque bueno en muchos de los casos es la supuesta agraviada es así que que el perito ¿no? que ejerce en este caso la pericia de parte pues va a determinar ¿no? las inconsistencias de este peritaje ¿no? entonces pues cuando existen ambos peritajes y pese a eso la fiscalía considera que el caso tiene que formalizarse en acusación ¿no? pues vamos a pasar a una etapa intermedia y en esta etapa intermedia es cuando pues nosotros bien podemos solicitar observar dicha acusación ¿no? oponiéndonos a los medios de prueba dentro de estos el peritaje psicológico considero yo que pues pese a la solicitud que hagamos como defensa esto es solicitando el sobreseguimiento que que vendría a ser pues la culminación del proceso el archivo del caso pese a eso si si el juez de la etapa intermedia considera que esto por tener peritajes de de parte de oficio tendría que dilucidarse en un juzgamiento esto ya es en el juez unipersonal ¿no? nosotros tendríamos de alguna forma que tratar de demostrar en ese juicio ¿no? a la a la pregunta de Milko demostrar en ese juicio que que pues en este caso el profesional encargado de ese peritaje psicológico pues ha vulnerado no ha respetado los protocolos o ha falseado algún tipo de información ¿no? o o o totalmente a todas luces ha mentido pues queda expedito el derecho de de la persona en este caso que ha sido mancillada o no engañando con este tipo de de peritajes ¿no? a a a plantear algún tipo de denuncia en contra de del profesional que ha planteado esta que ha realizado este peritaje ¿no? o es más que el propio magistrado advierte de que efectivamente se ha cometido algún tipo de ilícitos pues de oficio ¿no? 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 Eso es el alcance que puedo dar a la pregunta de Milko y tenemos otra pregunta no sé Anderi si la tienes a la vista bueno este respecto a la pregunta aunque se tuvo un problema con con el tema de la de la red este es el tema de la denuncia calumniosa por por insuficiencia probatoria entiendo yo es el tema de la absolución que que pregunta ¿no? se da una absolución por el tema de insuficiencia probatoria pero en la práctica ¿qué se está dando? pues la fiscalía o el ministerio público estas fiscalías especializadas muchas veces están actuando como abogados de víctimas ¿por qué? porque ya tienen pericia psicológica declaración de la agraviada va incluso muchas veces en un proceso inmediato incoan proceso inmediato y la defensa bueno a veces no observan ese tipo de cosas y no se oponen a la incoación del proceso inmediato como ya les mencioné desde un principio fue la labor del ministerio público es ser imparcial ser objetivo el hecho de que sea una fiscalía especializada en violencia o en estos casos no quiere decir que son abogados de las víctimas no son parte agraviada no son los representantes de la legalidad en un proceso penal del ministerio público y tendría que actuar como tal ¿qué quiere decir? que si yo tengo declaración de la agraviada también necesito una declaración de parte y si por ahí la parte denunciada pues guarda silencio tengo que investigar sobre el hecho tengo que investigar de repente algún testigo presencial aunque esta clase de violencia física psicológica estoy hablando ¿no? porque el tipo de violencia sexual pues tiene esta característica principal que es el tema de la clandestinidad ¿no? muchas veces ahí sí no podemos este tener algunos testigos de parte por eso es que se realiza el tema de la cámara que es muy importante en estos casos de violencia sexual sin embargo pues en un tema por ejemplo una violencia psicológica una agresión psicológica se denuncia a veces hay presencia de los niños no se toma declaraciones a los niños o a los vecinos o se trata de digamos de de recabar otros los elementos también de descargo recabar más información sin embargo pues este sí díganme otro sí bueno tal conforme lo has expresado también se ha dado el alcance ya por los conocimientos o por la experiencia que vivimos a diario sin embargo tenemos otra pregunta de la señora Ronnie Laura ¿no? que hace referencia que que el esposo hace abandono del hogar en el año dos mil diecinueve el dos mil veintiuno vuelve con engaños y se lleva a sus dos menores hijas ¿no? eh de manera pues este sorprendente este papá denuncia a la señora eh por violencia ¿no? denuncia a la señora por violencia por agresiones contra las menores y eh me informa que la policía nacional del Perú ¿no? da medidas de protección entonces eh partimos por ahí la policía nacional del Perú no puede dictar las medidas de protección los que dictan las medidas de protección en este caso pues es el juzgado de familia o en su defecto un juzgado mixto en donde no exista este juzgado de familia ¿no? me informa usted que que está impedida de acercarse a sus menores hijos y me pregunta si tanto el padre el padre de sus menores hijas o la suegra pues eh serían pasibles de cometer delito de violencia ¿no? violencia familiar eh que se niegan a entregarle a las menores bueno la lo que yo podría recomendarle en este caso es que pues verificar en principio ¿no? estas medidas de protección que supuestamente le ha dictado o la policía no no son no son válidas si es que fuesen dictadas por la PNP y pues el delito que se hubiera cometido por parte de del esposo o de la suegra sería sustracción de menor ¿no? eh entonces por recomendación sería importante que que se puedan revisar esas medidas de protección que usted hace referencia ¿no? para ver quién es la la persona que ha determinado este tipo de medidas de protección porque no olvidemos que las medidas de protección son dictadas hoy por hoy a las cuarenta máximo como cuarenta y ocho horas pero después que son dictadas estas medidas de protección se sigue todo un proceso de investigación estas medidas de protección son remitidas a la fiscalía pues ¿no? a la fiscalía penal penal para que se hagan las investigaciones correspondientes y determinar si ha habido o no ha habido ¿no? algún tipo de agresión por la cual habría sido denunciada ¿no? ahora ahora doctor este claro hay un tema muy importante en cuanto a las medidas de protección las medidas de protección tienen que ser específicas o sea no puede haber una medida de protección general y después me denuncia a mí por desobediencia a la autoridad por incumplimiento de medidas de protección por una medida de protección que no se encuentra dentro de la de la resolución o del acta que dicta las medidas de protección si por ejemplo yo no tengo una prohibición de acercamiento o o digamos a mí no me puede poner una prohibición de acercamiento al hogar simplemente porque se le ocurre al juez ¿no? o sea la prohibición de acercamiento es con fines de ejercer nuevamente violencia ¿por qué? porque si no me estaría privando a mí mi derecho de libre trance y eso no puede darse en ninguna de los aspectos ¿no? porque si hay una medida de protección y me denuncian a mí por incumplimiento de medidas de protección por un hecho nuevo hecho de violencia eso tiene que estar específico ¿para qué? para que realmente sea una desobediencia a la autoridad porque ahora los jueces se han vuelto hasta creativos poniendo temas de medidas de protección sin embargo pues por el principio de legalidad estos tienen que ser específicos para que yo pueda estar inmerso dentro de un tipo penal de desobediencia a la autoridad y ahora el tema de la violencia tiene que ser acreditada en el proceso penal no simplemente por el hecho de existir una denuncia uno está incumpliendo ya una medida de protección ¿no? se tiene que acreditar el hecho nuevo hecho de violencia ¿con qué? pues con un informe psicológico con una pericia médico legal de un colegista un certificado médico que diga que existen lesiones pero hay algo también muy importante que de repente nos estamos olvidando que no todas las agresiones son que se generan en una relación de convivencia o contra un integrante grupo familiar es violencia familiar el artículo 6 de esta norma de la 30364 si ustedes revisan si tienen la posibilidad en este momento agarrar esa el texto único ordenado de la ley la 30364 en el artículo 6 en la parte final nos señala que este tipo de violencia tiene que darse en tres contextos en contexto de responsabilidad en un contexto de confianza o un contexto de poder es decir si por ejemplo hay una pareja que se puso a discutir de manera muy digamos están muy enojados se han insultado se han dicho groserías en plena discusión pero si no se verifica que esa discusión pues este se haya generado en un contexto de confianza es decir este no sé se me ocurre ¿no? porque muchos dicen no es un contexto de confianza que se genera esta agresión porque ellos son pareja pero ese más sería el contexto de confianza un contexto de responsabilidad tampoco hubiera un contexto de responsabilidad si se da esa discusión entre una pareja ¿por qué? porque bueno a menos de que se pueda acreditar que digamos el esposo era el que mantenía a la mujer y que estaba digamos estaba dependiendo del marido para su subsistencia puede ser un contexto de responsabilidad pero ese contexto de responsabilidad también va un poco más allá porque ninguna mujer está responsabilidad del hombre y ningún hombre tampoco está responsabilidad de una mujer en cuestión de una pareja sentimental ahora relación de poder relación de poder sería siempre y cuando pues con mi accionar limito el ejercicio de los derechos de la otra persona ahí yo estoy ejerciendo poder pero si yo con con esa discusión con levantar la voz yo no limito ese digamos el ejercicio de algún derecho de la otra persona y ella grita más incluso que yo tampoco hay un contexto de poder independientemente de que yo sea varón o que ella sea mujer eso también debemos tener en cuenta en el proceso penal tiene que acreditarse también el proceso penal y qué pasa lo malo que estas estas situaciones que nosotros en este momento estamos conversando Germán no se dilucida muchas veces en los juzgados este unipersonales o los de primera instancia en este caso estas estas situaciones realmente se van a dilucidar bueno para los colegas que están acá este en las salas penales generalmente porque es un es un debate hasta a veces un poco más técnico y lo van a tomar en cuenta y yo sí bueno acá en Cajamarca este se han revocado algunas algunas sentencias justamente porque se valoraba este tema del contexto en el que se tiene que dar este tema de la violencia no simplemente el hecho de ah una agresión ya es un integrante de grupo familiar ya está sentencia no es así es un contexto en el que se debe dar este tema y ese contexto es parte del elemento descriptivo desde la tipicidad objetiva del delito y que tienen que valorarse tiene que valorar el juez de primera instancia tiene que evaluarlo y tienen que considerarlo porque si no no estaríamos hablando de un hecho de violencia no estaríamos hablando de un contexto de violencia familiar igual un hecho de contexto de violencia contra la mujer por su condición de tal ahí se tiene que tener en cuenta el tema de la violencia estructural la violencia género por el tema de los estereotipos cuestiones que muchas veces quizá la defensa no se está preocupando en digamos en dilucidar en estos en estas audiencias porque generalmente pues una audiencia de juicio oral nuestra experiencia como hemos visto que se dilucida el tema de los hechos simplemente y para el tema de los alegatos finales pues no tenemos mucho tiempo sin embargo pues este generalmente donde lo dilucidamos esto se está dilucidando en las salas penales y bueno y en el tema de las casaciones donde se está haciendo jurisprudencia para generar realmente un contexto a esto así es Anderi nos ponemos en el caso hipotético Juan Pérez Juan Pérez se han dictado contra Juan Pérez medidas de protección correcto con fecha primero de marzo primero de enero dos dos veinte veintiuno medidas de protección en el caso vamos a en este acto pues a a plantear un caso para que la la audiencia pues más o menos tome conocimiento de cuál es nuestra preocupación respecto a las medidas de protección no Juan Pérez se dictaron se dictaron medidas de protección contra Juan Pérez primero de enero del veinte veintiuno correcto no las mismas que por desconocimiento o por o por creer que que no son de suma importancia no no fueron apeladas el proceso pues ya se encuentra en fiscalía penal realizándose las investigaciones sí pero qué pasa con fecha quince de marzo del veinte veintiuno sí Juan Pérez es eh denunciado nuevamente en este caso por su ex cónyuge ¿no? denunciado de haber ingresado al domicilio y haberla violentado ¿sí? en ese en en este acto ¿qué es lo que pasa? acude la policía la gracia delictiva detiene a Juan Pérez detiene a Juan Pérez y pues eh procede a hacer las investigaciones correspondientes ¿no? tal como lo faculta la ley empiezan a hacer las eh las las disposiciones eh que se requieran ¿no? y pues pasan el caso a la fiscalía y la fiscalía considera ¿sí? considera que esta persona ha cometido pues el delito de desobediencia a la autoridad así como también el delito de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ¿no? que es un tema que 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 bien como como ya lo hemos conversado es nuestra preocupación en este caso ¿no? ¿qué opinión te merece eso? ¿no? de que pues se esté aperturando una investigación por dos delitos desobediencia a la autoridad doctor Anderi considera usted de que este hecho ¿no? pues se debe considerar como desobediencia a la autoridad el tema el tema de la desobediencia a la autoridad es necesario acreditar pues que estas medidas de protección han sido debidamente y válidamente notificadas es decir este que el que la persona contra quien se dictó las medidas de protección tenga conocimiento de las medidas de protección y qué medidas de protección son las que se están dictando en ese sentido si no hay una notificación válida la persona contra que se dictó la medida de protección no tiene conocimiento de que existen medidas de protección independientemente de que las haya dictado el juzgado no podríamos estar hablando de una desobediencia a la autoridad te voy a hacer una analogía un poco quizás distinta cuando a tu hijo le dices oye no cojas esto o te prohíbo ingresar a tal página de internet a jugar en la computadora tu hijo lo hace tú ya le dijiste a tu hijo tu hijo tiene conocimiento que no debe ingresar esas páginas o no debe realizar una acción determinada y lo hace estaría desobediciéndote a ti como padre ¿no? es una analogía que estoy tratando de realizar pero ¿qué pasa si tú en ningún momento le dijiste a tu hijo que no debe ingresar a tal página de internet o no debe realizar tal actual acción ¿cómo tu hijo está enterado que no debe realizar esas conductas? de igual manera va a pasar en el juzgado o sea si yo no tengo conocimiento de qué no hacer porque en eso se basa la medida de protección ¿no? en no agredir en no insultar en no básicamente en cuestiones de hacer o no hacer o sea si yo no tengo una notificación válida de parte del juzgado porque muchas veces el juzgado también se apoya en la policía nacional este que se me notifique de manera válida porque yo tenía un caso por ejemplo ¿no? que hace el poder judicial te pone bajo puerta preaviso bajo puerta y te pone la fecha de digamos de retorno al día siguiente porque te pone el preaviso un día antes y pone digamos la notificación al otro día sin embargo justamente en esta en este caso se se dilucidó una tentativa de feminicidio con una desobediencia a la autoridad o sea en concurso ideal igual pero ¿qué pasaba? el preaviso estaba con una fecha distinta a la fecha de notificación entonces podríamos llamar esa una notificación válida tampoco por eso también no en ese tema se se desvinculó el juzgado absolvió por el tema de la de la desobediencia que no existía ¿por qué? porque no habría sido notificado válidamente y este por el tema de la tentativa si se desvinculó y quedó simplemente un tema de agresiones de colegiados en ese sentido pues se necesita la notificación válida respecto del del hecho de violencia otra cosa a veces pasa que tú por ejemplo vas a declarar estás detenido se dictan las medidas de protección un domicilio distinto al domicilio que consignaste cuando te denunciaron cuando estuviste en la fiscalía tampoco podríamos llamar esta una notificación válida si yo estoy dando un domicilio donde generalmente estoy pero por ejemplo en el juzgado de familia solo se considera el tema de la ficha remieco podríamos llamar a esta una notificación válida tampoco no es una notificación válida ¿por qué? porque yo estoy consignando en mi declaración un domicilio donde yo me encuentro donde yo habito y donde voy a necesitar que se me notifique todas las actuaciones procesales que se realicen en el proceso tampoco es una notificación válida por lo tanto se tendría que solicitar en ese caso pues el tema de la inconsistencia de acción o una excepción porque la fiscalía no puede actuar de esa manera y se tiene que hacer esa observación dentro del proceso penal también y solicitar la recalificación en base a los argumentos que te menciono que se puede realizar y si ya bueno de todas maneras la fiscalía realiza pues digamos es terca en seguir con su acusación tendrá que dilucidarse en la etapa intermedia para eso tenemos un juez de garantías ese es otro tema también y yo sé que lo vamos a tocar en otro momento porque para hablar este tema hay muchísimo de qué hablar la etapa intermedia generalmente los jueces están pasando las acusaciones ya no se hacen como se dice problemas y solo lo pasan y tenemos un problema ya en juicio oral que muchas veces son jueces distintos no muchas veces son jueces totalmente distintos los que van a dilucidar el juicio es por eso que bueno en la pregunta que has manifestado pues podríamos actuar de esa manera desde el punto de vista de la parte digamos anunciada ahorita estamos en ese enfoque porque para hablar del enfoque desde el punto de vista de la víctima de la agraviada hay mucho quizás tienen incluso más herramientas que la propia defensa técnica en este caso eso sería bueno doctor en cuanto a la pregunta que usted ha mencionado sí 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 bueno este colegas la pregunta realizada al doctor Anderic justamente es por la preocupación que como defensa técnica que realizamos nosotros nos está preocupando ¿no? nos está preocupando puesto que que del ejemplo que había plasmado al doctor Anderic ¿no? se están dando demasiados casos ¿no? muchas personas que valga verdades han sido notificadas con medidas de protección ¿no? y que por desconocimiento o mala asesoría han vuelto a incumplir ¿no? de alguna forma con estas medidas de protección hoy por hoy están siendo procesados ¿no? por los delitos de desobediencia a la autoridad y violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar ¿no? lo que se está suscitando es que pues se están dando bastantes prisiones preventivas por estos casos ¿no? y pues al darse una prisión preventiva y en muchos de los casos estas son declaradas fundadas se está privando la libertad de muchas personas es por ello que pues el conversatorio el día de hoy esperamos sirva a muchos de ustedes ¿no? ya sea como colegas de la defensa alumnos o personas también tal conforme han realizado las preguntas en este acto ¿no? que vemos que están atentas y están interesados en muchos de estos casos ¿no? en pues hacer de conocimiento o poner en la práctica ¿no? de que para poder tener estas medidas de protección ¿no? deberíamos pues tener la observación detenidamente de cada una ¿no? de de las medidas que pueda dictar el magistrado ¿no? entonces la recomendación de mi parte ¿no? es que pues se tome en cuenta la ¿no? la hoja de valoración de riesgo ¿no? que es de suma importancia puesto que en esta hoja de valoración de riesgo tal como me comentaba el doctor Anderi es cuando se le pregunta un sinnúmero de detalles a la supuesta a la supuesta parte agraviada ¿no? y es lo que nos va a servir en caso de que pues siguiendo este tipo de investigaciones pues nos vayamos a encontrar con otro tipo de 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 situaciones ¿no? que no han sido declaradas en esta hoja de de valoración de riesgo por lo tanto pues este con más énfasis tener que tener que que ser minuciosos o acudir a este tipo de de diligencias de medidas de protección y de no estar de acuerdo con estas medidas de protección ¿no? o las medidas cautelares que se imponen en esta tales como el tema de de un pago de alimentos ¿no? todas estas medidas cautelares tienen que que respetar pues este algunos presupuestos ¿no? entonces lo recomendable sería pues de que al momento de no estar de acuerdo con con cada una de estas medidas cautelares o medidas de protección ¿no? pues presenten definitivamente la impugnación de estas medidas ¿no? pues creemos que que el único modo de de que las cosas o el proceso respecto a la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar se van a realizar a cabalidad siempre y cuando pues seamos diligentes y podamos tener en cuenta ¿no? todo lo que corresponda respecto a las a las investigaciones desde la etapa que que ustedes son válidamente notificados para cualquier tipo de acción correspondiente a estos delitos que hoy por hoy pues son bastante preocupantes ¿no? solamente para para ahondar un poco solamente para cerrar o tratar de detallar por mi parte porque el doctor Anderi va a dar sus palabras despedidas también es que el estado así como los órganos jurisdiccionales se han visto obligados ¿no? a a fortalecer cada día más con más leyes ¿no? respecto a la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar puesto de que diariamente ¿no? somos sorprendidos con la violencia que existe contra la mujer ¿no? sin dejar de lado también de que la violencia pues se hace también contra los varones ¿no? sin embargo lo que tratamos de de explicar o o de poner de conocimiento en esta en este conversatorio el día de hoy es que cada uno de ustedes tiene derecho a la defensa y a un debido proceso ¿no? tanto el hombre como la mujer por lo tanto pues de mi parte les agradezco mucho a Projuc a a Milko ¿no? un gran amigo que no que ha depositado su confianza en mi persona y en mi colega Anderi y pues estamos muy agradecidos y y aptos a a quizás continuar con con lo que siga de este proceso que ya entraríamos a tallar en lo que respecta el delito tipificado de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar esto es específicamente el artículo 122b por mi parte muchísimas gracias un abrazo nuevamente a todos los colegas abogados que se encuentren presentes y que pues hayan pasado o sigan pasando un fin de semana santo en familia y que dios los cuide de todos estos males que estamos pasando todos de mi parte muchas gracias doctor Anderi Germán bueno muchas gracias a tu persona quien me invitó pues a través de de que mencionas con la finalidad de dar nuestros aportes de acuerdo al conocimiento técnico y práctico que estamos teniendo pues en toda la coyuntura que estamos viviendo de violencia también es cierto también existen muchos casos de violencia que deben ser resueltos y dilucidados de manera oportuna por los órganos jurisdiccionales sin embargo pues existen cuestiones que se deben respetar como es el derecho a la a la defensa es un derecho que es irrestricto para todas las personas y que no se debe limitar por cuestiones ideológicas o cuestiones que se quieran manifestar dentro de un proceso penal que debe ser objetivo y parcial porque las las penas que se dan en un proceso penal son privativas de libertad son penas que al final pues van a perjudicar a una persona que posiblemente no se encuentre inmersos dentro de estos delitos y que se está muchos de los de los participantes de esta de este conversatorio pues este han manifestado que sí yo también estoy de acuerdo muchas veces se malutiliza el el los operadores de justicia para perjudicar a las personas muchas veces se utiliza esta clase de denuncias con la finalidad de de temas patrimoniales más que todo nos preguntaban bueno preguntaba un participante que opinábamos nosotros de este caso que ahora se ha vuelto mediático del alcalde de la de la molina justamente un caso mediático ya carece de a veces de parcialidad porque empieza a hablar una persona otra persona y que estos casos deberían mantener la importancia de la privacidad que se merece ¿por qué? porque no se dan cuenta muchas veces que las personas perjudicadas quizás no sea ni el denunciante o el denunciado sino las personas que están detrás y por quien realmente deberíamos preocuparnos que son los niños los hijos o las personas que realmente son vulnerables en esta clase de casos de ahí a que podamos discutir o dilucidar el ejercicio excesivo de la fuerza policial si corresponde o no corresponde dictar medidas de protección y todo ello pues eso lo tendrá que ver el propio primero el ministerio público investigar de manera imparcial sin ninguna cuestión de enfoque de género o ideologías de género que se quieran intervenir acá no estamos hablando de derecho penal igual para el tema de dictar medidas de protección lo tendrá que evaluar el juez pertinente si merece si se debe dar o no se debe dar si realmente es una persona sujeto de protección de la ley lo tendrá que evaluar el juez sin embargo pues el hecho de que se haya mediatizado un caso de estos quizás no no dice muy bien de cómo se está tratando esta esta la aplicación de esta norma ¿no? porque si hay mujeres que realmente son violentadas hay hay hombres también que son violentados dentro del vínculo del entorno familiar y hay personas que quizás necesitan pues esta protección del estado ante esos hechos de violencia y ante esas situaciones pues el poder judicial la fiscalía y la policía debe actuar de manera oportuna eso finalmente este ya habrá otra oportunidad pues para hablar del proceso penal en cuanto a lo que corresponde la investigación preparatoria sin embargo hemos visto simplemente acá las medidas de protección y en base a las medidas de protección hemos visto pues que es un tema muy amplio es un tema bastante amplio y de mucha importancia como tú lo has manifestado estos casos posteriormente pues de ahí se ven incluso agravados por el tema del cumplimiento de medidas de protección cuando a veces no correspondía dictarse una medida de protección por eso es que es importante para los colegas y ahí colegas de la defensa una vez asumir el caso pues insistir en la defensa en la debida defensa de las personas que estamos representando ¿para qué? para que al final pues no se perjudique una persona más porque incluso ahora se piden los antecedentes y si dentro de tus antecedentes está tema de agresiones o violencia familiar prácticamente ya es una persona que no va a poder conseguir un empleo por eso que es importante asumir el caso con la debida nosotros también con la debida diligencia de parte de la defensa desde un inicio con la finalidad pues de tener una una conclusión un poco más favorable para las personas que son inocentes es decir no para todos sino para las personas que realmente merecen ser declarados inocentes aunque un principio es la presunción de inocencia que no se aplica tampoco la fiscalía menciona muchas veces que es un dogma y que también la defensa debe aportar y si esa es la realidad de nuestro país pues también debemos aportar los elementos de descargo que se necesitan y nuevamente agradecer a la participación de las personas en esta en este conversatorio me ha parecido también muy interesante y este nuevamente mostrarles mis muestras de afectos a todos los colegas por este día que estamos celebrando hay que celebrarlo este día a pesar de la de la pandemia por el COVID-19 en la que nos encontramos y que está llevándose a muchas personas consigo personas familiares personas queridas muchas gracias este doctor Germán muchas gracias también para todos gracias gracias a todos por su atención gracias por su ilustración doctor Ander y González muchas gracias los vamos a considerar para una próxima ponencia de hacerle recordar a los participantes que próximamente estamos dictando tres diplomados en derecho de familia y violencia familiar también el diplomado en derecho penal y procesal penal también en derecho procesal civil y litigación oral le voy a dejar en la caja de comentarios de información buenas noches gracias por todo buenas noches buenas noches gracias un abrazo cuídense muchas gracias doctor buenas noches damos por concluido la charla gracias muy amable gracias 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 gracias